Bueno, probablemente os estéis preguntando por qué no hay episodio 11. La razón es bastante simple, es que a la hora de editarlo me di cuenta de que no había audio de ninguna clase. Es decir, no se nos oía ni a mí ni a mi madre. No sé si fue un problema del programa o si le di yo sin querer a mutear el micrófono. Yo qué sé, el caso es que no se oye absolutamente nada. Entonces digo, pues para tener un capítulo sin ningún tipo de reacción auditiva, pues me lo salto. Así que os hago un pequeño resumen de lo que pasó. Fue la pelea de Narancha contra Formayo, la segunda parte. Donde también sale el pasado de Narancha. Básicamente las reacciones de mi madre fueron quedarse dormida durante gran parte del episodio. Y poco más, con lo respecto al pasado de Narancha. Así que ese sitio, lástima por él. Y tal, y ya está. Porque el resto del episodio era la pelea y se las pasó como quedándose frita. Que de hecho al final le echaba la bronca porque se quedaba dormida. Y ella decía, es que con la acción me duermo. Ya sabéis, las discusas estas. Y poco más. Así que directamente vamos a pasar al episodio 12. Para no perder el tiempo con reacciones sin audio. Y ya está, espero que sea el único que tenga ese problema. Y nada más, disfrutad del capítulo. Hola a todos, soy Ginny Ginny, esto es mi madre. Hola. Y esto es Joy of the Adventure Golden Wind de episodio número 12. En el capítulo anterior nos habíamos quedado con mi madre durmiendo. Ahí. Pero bueno, realmente Narancha había peleado contra Formayo y había ganado. A cambio de que se le quemara absolutamente todo. Y de que descubrieron su escondite. El cual Fugo ha hecho en plan, ¡canc! Casi. Y ahora lo último ha sido que Vos les ha mandado un mensaje. A que los niños en plan, muchachos tengo un transporte para vosotros. Ida a buscar la llave. Y ha dicho Bruno, pues mira, vosotros tres que tenéis pinta de llevar muy bien, vais para allá. Y ha mandado a Fugo a Bakio y a Yorno. Así que vamos a ver cómo les va a estos tres. Que vaya tres a los que ha ido a mandar. Madre mía. Vamos a ver qué tal. Bueno, pero no adormirme. Ve al parque arqueológico de Pompeya. Oculté una llave cerca del Cabe Canem. Es la llave de un vehículo que podría traer a mi hija de forma segura. Fugo a Bakio. Yorno. El trío Calavera. Nos tres irán por la llave de Pompeya. Ah, o sea, a Pompeya. No, de Pompeya. Pompeya. Un pacífico y próspero balneario preferido por los romanos. La lava y piroclastos de la erupción del Vesubio la destruyeron de inmediato el 24 de agosto del año 79. Los arqueólogos descubrieron que las casas, calles, botellas de vino e incluso rastros de carreteras se conservaron tal y como era durante la erupción 1800 años atrás. El mosaico del perro que buscamos está por la entrada de la casa del poeta trágico de Pompeya. Todavía no ha pasado nada, ¿eh? No te tienes que reír. Fugo, hace poco debías girar a la derecha, ¿no? A la izquierda. Ahora es cuando te tienes que reír. Frenazo. ¿Qué sentido tiene hacerlo cuando ya he girado? Es como dices. Perdón, tendré más cuidado. Ese no es el asunto en cuestión, maldita sea. Eh, Fugo. Tranquilito. Tenemos prisa, no pierdas los estribos. Ya lo sé. Eh, a ton por culo. Ahí me ha marchado atrás a irme de la calle. Bueno, Fugo siempre ha sido así. Ya está murmurada. Pero lo que más me preocupa es el nuevo chorno, Giovanna. Es normal. Si Bucharat insiste en tratarlo como uno de nosotros, obedeceré. Pero tiene algo que no me gusta nada. Algo así como una sangre un poco podrida, ¿eh? Algo que en algún momento podría llevarnos a la muerte. Así, como previendo el futuro. Como que ya se lo huele. Pompeya, ¿eh? La última vez que vine fue en una excursión escolar. Yo nunca iba a Pompeya, creo. Abacchio, Giorno, apresurémonos. Pompeya. O sea, se está en Italia. Ya, pero no en Pompeya. Mira, cuervecitos y todo. El lugar que buscamos está a unos 100 metros. Debería tomarnos unos 30 minutos recoger lo que buscamos. Y regresar con el resto. Abacchio, Giorno, estás alerta. Ya nos han encontrado. ¿Cuántos son? Uno por ahora. Nos vigila desde ese pilar detrás de nosotros. ¿Desde un pilar? ¿Un pilar? ¿Desde cuál? Baja de las nubes, Giorno. Solo hay un pilar. ¿No puedes verlo? Fugo, es cierto que solo hay un pilar. Pero yo tampoco veo a nadie. No es gracioso. Si viene hacia nosotros. ¿Por dónde? Fugo. Allí, viene caminando. ¿Por qué? ¿Estaba ahí? Acababa de salir del pilar. Lo he visto en el espejo. ¿Qué? Allí, allí está. Ha salido. ¿Fugo tienes fiebre? ¿Está en el espejo? Ha sacado su stand. ¿Quiere pelear? Gua, guarda, Fugo. No entiendo nada de lo que dices. ¿Pasa algo en el espejo? ¡Demonios, va a atacar! Ah, no lo ven los demás. ¡Alejaos del espejo! ¿Qué? ¡Giorno Abacchio! ¿Dónde estáis? ¡Giorno Abacchio! Un desaparecido. ¿A dónde han ido? Al espejo. El tipo del espejo tampoco está. ¿Qué ha hecho? Que hubiera un espejo allí ya era extraño para empezar. No sé. ¿Qué diablos hace su poder? No sé. No sé qué es. Pero el paisaje tiene algo raro. ¡Estoy aquí! ¡Toma! ¡Panna Cotta Fugo! De enorme intelecto, con un CI, o sea, un coeficiente intelectual de 152, entró en la universidad a los 13 años. ¡Namen! Pero se descontroló al pegar a un profesor y lo dejó inconsciente tras golpearlo con una enciclopedia de 4 kilos. Su vida fue cuesta abajo desde entonces. Sus compañeros son el ex policía Leone Abacchio y... No hay nada del otro, debe ser nuevo. Creo que lo llamaste Giorno. ¿Qué les has hecho? ¡Infeliz! ¿Dónde los has escondido? ¡Qué feo es! Pobre hilo, eso es muy mono. Mi reloj está al revés. Además, ha pasado de mi muñeca izquierda a la derecha. ¿Acaso estoy... En el espejo. Claro. Tu poder es... Veo que eres ágil de mente. Coño, con un coeficiente intelectual tan alto, pues. Uno a la vez fugo. Daba igual quien fuera el primero. Pero empezaremos... Empezaremos contigo porque fuiste el primero en mirar al espejo. Será en PC, ¿no? No han sido Abaco y Giorno quienes han desaparecido. ¡Estamos dentro del espejo! ¡Al que han arrastrado ha sido a mí! Claro que le podías ver. Claro. ¿Qué te ha fugao? ¿Dónde coño está el fugo? Giorno, ¿no has visto nada? No estoy seguro. Yo también lo vi desaparecer de repente. Hugo, ¿dónde estás, hombre? Antes de desaparecer, nos dijo que nos alejáramos del espejo. Y nos preguntó si veíamos a un sujeto caminando desde el pilar. ¿Este espejo tendrá algo el espejo? Mi pregunta es... ¿Dónde habéis ocultado a la hija del jefe? Sí, esa es la pregunta primordial. Pero también necesito saber por qué ha sido que vosotros tres habéis venido a Pompeya, la ciudad de la muerte. ¿Así es la ciudad de la muerte? Supongo que habéis venido a buscar algo. De ser así, tiene que ser algo que os ayude a proteger a la chica. ¿No es así? Un poco más allá está el famoso Kabe Kanem, el mosaico del perro. Qué preciso. ¿Hay algo allí? Me lo quedaré. Dime para qué habéis venido, fugo. Me niego. Entonces muere. Daga Kotoa, luna cabecera. No. Serás tú quien muera al presenciar mi poder. ¡Purple Haze! No está. Mi stand no aparece. Ya veo, con que tu stand se llama Purple Haze. Algo va mal. Mi stand sí ha salido. Puedo sentirle, pero entonces, ¿por qué? Voy de llorno. Camina despacio hacia mí. Esto me puso muy nerviosa. ¿Qué haga que despacio? ¡Que vengas aquí, imbécil! Olvídalo de despacio, ven y punto. ¿Qué? Es un... ¡Yo no! ¡Déjalo! No es un enemigo, es el stand de fugo. Y sal de ahí de una vez, no te acerques. Se está... ¿De fugo? ¡Aléjate de Purple Haze, rápido! Es que se queda ahí, a gilipollas, como... ¡Te quieres mover! Mira el stand. Qué hermoso ahí, con toda la babilla. Ahora te encuentras en el interior del espejo. Supongo que imaginas por qué te he traído solo a ti, ¿no? Si te trajera con los demás que pueden pelear... ¡Me pondría en peligro! Controla el interior del espejo. Ese es mi poder. Es Alicia. Todo en su interior son objetos inertes. Tú y yo somos los únicos vivos aquí. Pues no permito que entre nadie más. O sea, él dice que vivo y que muerto entra. Solo permite que entras tú y nadie más. Es decir, el poder de tu stand se ha quedado fuera. Porque solo le he permitido a él, entrar a él y no a su stand. ¡Eso es mi man in the mirror! Pero no está incorporado. Se supone que está incorporado. Aquí no. Purple Haze ha aparecido fuera del espejo. Tiene que haber una manera de pelear. ¡G! Mitad de capi. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Chao, chao! ¡Ah! Panacota Fugo nació en una familia acaudalada. Que tenía una enorme propiedad en el centro de Nápoles. Como si una vida de lujos fuera poco. También fue bendecido con un elevado intelecto. Con un coeficiente intelectual de 152. Cualquiera pensaría que tiene la vida perfecta. Que tenía, no que tiene. Tenía la vida perfecta. Pero el peso de las expectativas de sus padres y el resto. Aplastaba lentamente el frágil corazón de Fugo. Estaba un poco paya también. Y va. A veces Fugo sentía arrebatos de ira que no comprendía. Pero hacía todo lo posible para controlarlos. Y cuando entró en la universidad un poco después de cumplir los 13. Esto, esto es. ¿Universidad los 13 años? Sí, se desataron de la peor manera posible. Fugo. Profesor. ¿Qué haces aquí tan tarde? La tarea para la próxima semana. No encuentro un buen precedente. Pero qué distante. Te he dicho que podrías acudir a mí siempre que necesitaras algo o que no tendrías algo. Uy, ese es un falcán. No, no debería molestarle. ¿Qué? Mi trabajo es el de encaminar a los jóvenes como tú. ¿Qué dices? Mira la bobilla. ¿Por qué no vas a cenar a mi casa de nuevo y...? Con su permiso. ¡Espera! No me importaría decirte los contenidos del siguiente examen. Tranquilo, relaja los hombros. Y el para, 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 para... ¡Que te pares! ¡Ostión! ¡Te admiraba! Toma, toma, toma. ¡Pedazo de mierda! Se lo ha cargado. Pues casi, casi. ¿Habéis oído? Parece que era muy cercano con uno de los profesores. Pero encima ha sido él. ¿No lo habrán gatosado él? Debía ser así como entró en la facultad. Claro, como esta es más joven que los demás. Los padres de Fugo usaron su dinero para que lo declararan inocente. Pero luego le trataron como escoria y le desheredaron. Eh, desheredaron. A la puta que hace el pobre Fugo. Solo Fugo recurrió al robo y al hurto para sobrevivir. Irónicamente, ese estilo de vida le permitió usar su intelecto al máximo. ¿Pensabas irte sin pagar? ¿Me aseguraste de que te...? ¿Me asegurarás de que te arresten? No, te aseguro que eso no va a pasar. ¿Conoces el caso de Sika contra Argento en 1982? Usándolo como precedente, es muy probable que la corte lo vea como un acto de necesidad. ¡Señor Bucciarati, dígale algo a este mocoso! Suena interesante. Fue justo cuando Bucciarati se planteaba formar un equipo. En resumen, esa es la historia de mi vida. No quiero tu lástima. No me considero desafortunado. Ya veo, pero pienso que estábamos predestinados a encontrarnos. ¿Te gustaría unirte a mi equipo, Panakotafugo? Quiero tu intelecto y conocimiento. Bucciarati, ¿verdad? Unirme a una pandilla no suena mal, pero ya he tomado una decisión. Viviré por mi cuenta sin molestar a nadie más. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ya te lo he dicho. Cuando pierdo los estribos, hago cosas horribles. Si me uniera a tu equipo, incluso podría llegar a matarte. Pues veamos si llega a suceder. Así moraditos. Únete a mí, Fugo. Sacaré lo mejor de ti. Incluyendo esa feroz e impulsiva rabia tuya. ¡Si es que hay que querer a Bruno! Esas palabras conmovieron a Fugo. Normal. Poco después, Fugo realizó la prueba de polpo y obtuvo a Purple Haze. Es como el stand más chetado de todos. Ese es el stand de Fugo. Fugo no está, pero su stand ha aparecido por alguna razón. Ya que esa cosa está aquí, Fugo debe encontrarse bien, pero... ¡Maldición! ¿Dónde está Fugo? ¿Cómo va a protegerse? ¡Atrás, Yorno! ¡Aléjate más! Fugo casi nunca le deja salir. Solo cuando están aprietos. Significa que intenta pelear donde quiera que esté. ¡Aléjate más, Yorno! Parece preocuparle más la ubicación del stand que la de Fugo. Debe sentirse amenazado. ¿Qué? ¡Ha comenzado a atacar de la nada! ¡Demonios! ¡No deberíamos estar aquí! ¡Hay que huir! ¡Vamos! ¡No sé de qué hablas! ¡Ese espejo tiene algo! ¡Hay que encontrar a Fugo! ¡Es lo más importante en este...! ¡No me respondas, mocoso! Aunque lo que pueda pasarte no me afecta. ¿Te hago un favor al explicarte por qué no sabes nada? ¡Bueno! ¡Ha dado un golpe! ¡Corre, Yorno! ¡Ya veo! Has activado tu stand fuera del espejo. Pero no importa. Da igual lo que intente tu stand. Nunca podrá golpearme. ¡Pero yo sí podré golpearte hasta matarte! ¡Ya verás! Un cuervo. ¿Por qué ha caído un cuervo? Ha caído porque está muerto, pero es aparecido. ¿Un cuervo? ¿De la nada? No te acerques. Nadie debe acercarse a Purple Haze cuando usa sus puños. ¿Qué pasa con estos cadáveres? Es un virus asesino. Es el stand de Fugo, el poder de Purple Haze. ¿Un virus, dices? Mira su mano. Cuando golpea algo con su puño rompe una cápsula. Y libera un virus de su interior. El virus se propaga por el aire e ingresa a tu cuerpo. Por inhalación o contacto con la piel. Da menos. Entonces se multiplica de golpe. Infecta al portador en 30 segundos y lo mata súbitamente. Cuando el virus se propaga, no diferencia entre amigos y enemigos. Vamos, que mejor que estés lejitos. Así como los cuervos, tu metabolismo colapsa y mueres pudriéndose desde el interior. ¡Qué parra, puta! El metabolismo se acumula en la lengua y... El metabolismo se acumula y... Y eso incluye a tu stand. ¿Cuál es el alcance? Unos 5 metros. Fugo debe controlar a su stand en un radio de 5 metros de su ponente. Es bueno saberlo, pero ¿cuál es el alcance del virus? ¿A qué distancia debe estar para infectarte? No deberías preocuparte a esta distancia. El virus que sale de la cápsula muere... ...tras pocas decenas de segundos de exposición a la luz del sol. Es como el jamón. El jamón la acepta. Así que el sol desinfectará a los cuervos dentro de poco. Es salvaje. Arremete como una explosión y desaparece como una tormenta. Y se le queda toda la baba. Es stand, es la encarnación de la naturaleza violenta de fugo. Y esto es lo que más mola. ¿Qué hace? Creo que intenta limpiarse la baba que se le ha caído. Aunque siempre parece furioso. Es bastante quisquilloso y le importa estar limpio. Son algo así como los hábitos de ese stand. Está manchando la mano. Las dos. Otra vez. Me parece ser un stand muy inteligente. Solo refleja su lado violento. Y eso significa que fugo no puede ver a Purple Haze. No le tiene bajo control. Si lo tuviera no permitiría ese comportamiento. El pobre está ahí. Ese cadáver. Ese cuervo. ¿Estaba enfermo o qué? ¿Lo ha infectado algún virus o bacteria? Otra capsuleta. Lo suponía. Fugo no logra controlarlo. Ha vuelto a atacar otro punto sin razón. Bueno, sin razón. ¿Un momento de verdad ha sido sin razón? Sé que el espejo tiene algo. Tiene trozos. Ahora ha atacado el espejo desde fuera. Pero no servirá de nada, fugo. Es un espejo normal que puede hallarse en cualquier lugar. Sin importar lo que tu stand haga fuera. Sin importar el poder que tenga. Ni siquiera un virus puede entrar al mundo del... Es que pone en mirror normal. Ya se me ha olvidado el nombre. Man in the mirror. Abacchio, Yorno. Recibid mi mensaje, por favor. Evitad ser arrastrados al espejo a toda costa. Debemos darnos prisa, Yorno. El Yorno no está por la labor. Oye, Yorno, no te quedes ahí, vamos. Déjame preguntarte algo. ¿A dónde vamos? ¿A por la llave? ¿Piensas abandonar a Fugo aunque esté en peligro? Me encantan sus ojos. Mira. Mide tus palabras, infeliz. Escucha, nuestra misión es recoger la llave y llevarle la chica al jefe. Quiero salvar a Fugo tanto como tú. Pero la llave es primordial en este instante. Aunque fuera a mí a quien atacaran en vez de a Fugo, desearía que me abandonarais con el debido respeto. No estoy de acuerdo. Si Fugo está en peligro, pero aún no ha perdido. Sí, Fugo está en peligro, pero aún no ha perdido. Deberíamos arriesgar la vida para salvarlo. Y movernos sin conocer el poder del enemigo también nos pone en peligro. No, que nos venzan a los tres sería el peor resultado posible. No te lo voy a repetir, nos vamos ya. Me rehúso. Resolveré el misterio, salvaré a Fugo y venceré al enemigo. Tócate. Solo así garantizaremos nuestra seguridad. Soy tu superior, así que harás lo que yo te diga. ¿Seguirás contradiciéndome? Pósito. Luego te las verás conmigo, si es que sales vivo de esta, claro. ¡Hala, que te den! Te lo preguntaré una vez más, Fugo. ¿Qué habéis venido a buscar? No pienso contestar. Ya veo. ¿Qué remedio? Aún quedan otros dos. Basta con que haga hablar al último de ellos. ¡Se acabó! ¡Toma! Cante, Nora. Vale, Purple Haze y Man in the Mirror. ¿Qué te ha parecido? Ah, está bien. ¿Y el stand de Fugo o qué te ha parecido? Ah, eso. Bueno, un poco guapas. ¿Un poco guapas? A mí me dio mucho miedo cuando lo vi la primera vez una vez. Joder, macho, que hay que... Ay, bler, 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 bler. Hasta que se le cae la boca encima. Entonces dije, vale, es mono. Pero en pequeño. Ahí limpiándose. Como si fuera un gato. ¡Oh, oh, oh, oh! Es como, vale, es idiota. Ok. Sí, la verdad que sí, que parece un poco tonto. ¿Y el pasado de Fugo qué tal? El pasado de Fugo está bien. Está bien. ¿A qué mola las hostias que le mete al profesor? En plan, toma, hijo de puta, asqueroso. Sí, porque se supone que se aprovechaba de él. Hombre, claro, que se le potraba al niño. Claro. Pobrecito, que es como... Cuando él da ahí todo el... Él se dice, ¡ay, Fugo! Toma ya. Una hostia la da. Eso no está bien. Eso no está bien ya. ¿Qué más? ¿Ah, sí? ¿Qué tal, Bruno? Es muy rico. Es muy bueno. Es que es achuchable el Bruno. Y yo quiero quererle mucho. El bebé, bueno, lo que pasa es que no tiene ese aspecto así tan serio. Pero es siempre uno. La chucha. Siempre va como muy de profe. Sí, bueno. Es que es la mami del grupo. La mami. Es la mami. Ya la he visto, ¿no? Porque es la mami del grupo. Es como, venga, te doy pasta. Venga, te quedas en mi equipo. Venga, deja ya de emborracharte, pobrecito mío. Así con todos, con cada uno de ellos. ¿Qué más hemos visto? Ah, sí. Bueno, ¿qué te parecen los ojos de Abacchio? Ah, los de Abacchio son los naranjas. Son morados y amarillos. Eso no me gusta. ¿Cómo no puede gustarte si son los ojos más bonitos de todos? No, 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 no. Pero si son los ojos más preciosos de todos. O sea, morados por arriba, amarillos por abajo. Es como, qué precisidad de conjunto de colores. Vamos. Son los ojos más bonitos que hay y te callas. Y ya está. No, 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 no me gustan los de... Y punto. Sí, bueno, los ojos de ellos, ¿no? Sí. Y de Trish, entonces, también. Los ojos verdes. Los ojos de morados. El falso de fugo y narancha también los tiene morados. Los ojos preciosos. Esos son los que me gustan. Y los de Abaqui son los mejores. Sí, sí, sí. Y los de Bruno también, que son azules, así preciosos. También. Como el que es precioso entero y ya está. Me gustan así los colores brillantes y bonitos. El verde es el que más me llama la azul. Ya, ya. Quedo con eso. Pero Abaqui. Y ya está. Y qué más hemos visto nada más, ¿no? Ya salió el... Bueno, sí, iluso. ¿Qué te parece iluso? El coletas. Es el coletas, ¿no? Bueno. Este está ahí, este... Más feo que Pisis. Que no es feo, ese es muy mono. Bueno. Muy feo. ¿Por qué es feo? Pero sí es muy mono, ahí con su coletita. Y cualquier coleta, o yo qué sé. Muy feo, que no me gusta. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? No me gusta. ¿Qué dice usted? Bueno, al siguiente espero que te guste porque es mi favorito de los malos. Ah, bueno. Vamos a ver. El prosciutto. Pues, uff. El jamón cerrado. El jamón cerrado. Como está bueno comérselo, pues también está bueno verlo. Ah, pues de verdad. Así vale la pena. Te va a caer mal, yo lo sé. Pero en el momento no... Yo sé que los malos te van a caer mal. Pero a mí me caen muy bien. No sé por qué. Bueno. O sea, es como... No sé. Son majos. Son malos, pero son majos. No sé. Son un poco raros. No sé. Ya se verá. Ya veremos. Bueno, nos vemos en el próximo episodio con Barbro Haynes y con Man in Mirror, la segunda parte. Que se ha ido ahí Leone Abacchio. Ha dicho, adiós. Ha hecho la técnica de los Yostar. Ha dicho, pues yo me voy. No se ha ido. Ha dicho, yo me voy a por los Yorris. Sí, sí. Ha sido al revés. Normalmente es el Yorris el que se va corriendo. Ahora se ha quedado. Pues yo me quedo a salvar el Fugui. Y se me dice. Pues mira, pues ahí te quedas. Adiós. A ver cómo le salgo. A ver qué es lo que hace. A ver qué es lo que hace para salvar al pobre Fugui. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.